Y tiene que estar bajando en ese cuento, así que en el base, en el universo, fuera de aquí, fuera. Así le habla. Si le quería hablar fuerte a ver, no le dice. ¿Fuerto qué? No va a citarlo, ¿qué? Cuando quise el cuello como publicado, como publicado, la palabra fuerte, con autoridad. Le dice, se baja. Así. Pero usted, usted tiene que ver a su vida, así, ¿no? Yo te perdono, no. A ver a su vida. Y puedo quitar a cambiar. A mí, ¿no? Gloria a Dios. Ese es su vida, ¿sí? Iglesia. Como yo, lo que pasa es que no, no, no es serio. Yo doy muchas conferencias en la red, pero ya son muy largos. Hay más personas, pero ya dos días, dos días, ¿ok? Pero va a ser un poquito, un poquito rápido. Iglesia. Iglesia. Hermanos míos, queridos. Mexicalos, queridos. Chimpanacitos. ¿Sí? Queridos. Hermanos míos, queridos. Hermanos míos, queridos. Pues obviamente, hermanos, hermanos, hermanos. Somos hermanos. ¡Eso, te voy a! Que piensan a trabajar, te lo oí, como nos explicamos de Dios. Vamos a explicar de Dios. Apoyen el poder de Jesús, la obra que es una cruz de la vaina. ¿Sí? Si el monstruo se cree. Si el monstruo se cree. Si el monstruo se cree. El monstruo se cree. Lo que hizo, hizo en el cruz de la vaina. Y decía, a muchos de ustedes. Si no a la mayoría. Bueno, hay que perdonarlos. Hay que perdonar a todo el mundo, ¿ok? la cual es que pongan muchas puertas para que usted se igual está hay muchas puertas en la conferencia yo les explico muchas puertas que la cronografía, que el error que el niño que el juego no perdonar hay que perdonar hay que pedir perdón no deja mentira desechar la ira dejar un terreno dejar la publicación dejar más amistades dejar a esa amiguita a la gente por ahí que pido porque en todas las puertas pasan cosas que el demonio suponga para que lo pruebe hay mucha gente aquí hablando de un converso jugar un converso como superan ¿no? ¿por qué dice el cuento? porque está jugando cuando está hablando cuando está hablando de amistad de amistad de a buscar y ya ven amigos de que está de que un converso de conversa uno de los que no le garantiza a usted que usted no va a estar como una sola persona de una cantidad de miles de monas de ahí que están buscando que usted no de ellos no va a estar buscando que de ellos a usted se le pasen porque la palabra de Dios dice ellos conocen la Biblia cuando ellos conocen la Biblia y saben lo que es el jugo desigual no haya el jugo desigual no habrá el jugo desigual y eso va a decir en todo si usted no lo hace ese pecado y lo que está en esa persona entra en usted esa niña esa niña entra en usted yo no es igual en el matrimonio ni en amistad ni para el esposo ni nada porque estamos deliviando muchos del mundo ahí que saben los del mundo están con usted si no se ha sacado malo que están allá y como usted se besa con esa persona que no hay conversa porque no se ve esa persona se ve esa con la entidad del mundo que están ahí se ve esa con los papones se ve esa con los sartientes se ve ese con los adultos que no son móviles el mundo lo vio el mundo lo vio el mundo lo vio el mundo lo vio y se ve esa con la entidad del mundo y se pasa con usted porque hay conocido muchos del mundo que le preguntó y me dicen porque esta persona andaba con una leoteana y andaba con una leoteana y me dice usted antes de usted le daba un buen converso lo que sea pero para llegar a el evangelio pero no andaba ya un poquito para arriba y el rojo se demonizó usted tiene que costar con sus amistades usted va a hablar claro mira si tengo una iglesia ande con los formadores de iglesia y los hermanos si llegues y cumplir los hermanos vayan y cumplir los hermanos y te des con la iglesia no se viene acá se entere con los hermanos hazme cosas con los hermanos ya con los hermanos y luego si nos vayas a hablar en el mundo tengo un hijo no recuerdo el otro es el mundo pero agradezco como para la amistad y cariñoso se redondea eso me acuerda que desde últimamente están muchos están muchos 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 el de que era el libre de fue otra vez hoy el rey se me ha caído ya el otro que estaba pasando estúpida que se entró otra vez ese demonio algo pasó ah si si es que yo es que yo la la es que es que otra vez otra vez comuniqué con ese hombre tal que yo comuniqué con un novio le digo yo a la no que ha pasado le digo a la chica se le le dije a la amiga le dije ok bien te voy a ah porque yo la hago la con un lado fue libre y siempre alegre fue alegre alegre como estaba bien mal alegre con simpática y me estaba bajito la clase libre lo que usó otra y la cosa entonces una vez salió de la soní lo que yo acompañaba hablando de yo dije rey como toda una otra persona yo sentí algo no que pero es un tipo ahí entonces la madre se metaba ahí pero le digo ¿qué se pasó ahí? le digo ¿qué? en el ronel de sur el de cuando se ha quitado las paredes la vamos a ser puyó ahora y en el sur porque esta mano es un mes peligro que pasó que pasó que pasó y que pasó y dice no porque ella por el go y estaba la mamá ahí ¿no? si está morián 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 Ay, yo le digo que está aquí. Pide que está con marido por eso, porque yo le he cristiano. Pide que no, la más estaba ahí como una. Porque la más, la más todavía estaba. Más la pensada que la chica era así, pida. Le dije a la señora, hermano, no la puse, porque, tranquila, tranquila. Ustedes ven sus casapeles para ir con el bebé. No la puse, porque, joven, joven. ¿No, joven? Entonces, le dije, ok. Mira, ya, esta es la segunda vez, porque yo te ayudo a ser libre. Pero la tercera vez, no te voy a dar. Si hay una cosa, no te voy a dar. Porque yo no tengo mucho más por ahí. Aunque yo no he hecho ofrenda, pero yo no he hecho ofrenda, porque yo no he hecho ofrenda. Pero, hermano, mantenga esa santidad, hermano. Mantenga esa santidad. Deje publicarse, solterarse, que no es una santidad de Dios. A la gracia sexual, a la madre de usted. No ven al espíritu. Y la otra vez, va a estar aparte de un maíz, porque si no, no es lo que se maíz. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa a cosas? Hay muchas fuerzas que se destruyan. Hay una que es grande, porque estaba mucho hoy día, que es la bubería. La bubería, la bubería, la bubería. La persona que se toma Dios con su pecado, o la cosa, o así de mal. De hecho, hay un maíz de un maíz, más seguro. Porque si usted le va bien, la iglesia se va a dar contento, por eso. Por eso hay gente que va a tener vida, hacer. Tiene un negocio. Iglesia, lo que tenga el negocio ahora. Mira. Yo le garantizo a usted. Tiene un negocio. Que usted, en ese momento, está en el papá pública para acabar su negocio. ¿Por qué? No lo dejo. No lo expresen eso. A todos los días, tendrían un cantilón, como el cantilón de gozo. Hay unos demonios. Que han sido guiados. Para destruir sus negocios. Hay unos demonios. Que han sido guiados. Para borreros de fea. Y ellos te ponen feos. Hay unos demonios que se llaman feos. Incluso a mí, que dice. Hermano. Son los demonios que yo, yo les he encontrado videos de los años. Y que hay miles de videos que me interrumpen. Que han sido guiados. Y entonces. Y buberías. La bubería. Si te sientes bonita. Y tú a mí, a mi escuela. Y a mí, a todos. No te descuyes. No te descuyes. Porque hay unos por ahí. Que van a tener bíblicas. Y te van a querer tener un montón de vida. Y te van a querer tener un montón de vida. tu pecho está horrible con buquería con muñequito con el nombre con azuita mamá, sosa o lo que sea de tan buquería y la quitarábamos no hay que editarse en esto un tipo de papá un tipo de papá feliz pero hay un tipo de que toda la gente trae a su coloris la envidia, el celo que le queda el mono para destruirle a su hogar en tres segundos para que el hombre le envíe a los demonios le envían a su hogar y el demonio los demonios buscan mujeres se la presentan al hombre para que el hombre se enamorara y le deje a la esposa y hace muchos muchos hogares destruidos por buquería muchos hogares los demonios se enamoran de los demonios de paca y paca o si usted se casó ya no va a salir esos los mandos hicieron buquería ese niño sigue el hombre y si no hubo buquería también le acaba jugando a tener entonces le estamos estudiando con quien se casa con quien anda con quien tiene novio con novia lo que sea o la suegra si la suegra es usted usted sabe que la suegra es usted va a ser un burro resulta burro cosas así cuidado con usted que ya usted pelle con el esposo o con la esposa porque se va a juntar a su mamá y su mamá la rebanja es tranquila 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 él me la paga y le envió a usted para acabar usted se comprende ah yo te voy a demostrar ya está mía ya está mía ah no que tú me la pagas y le envió a un demonio a este hombre para que no funcione con la sexualidad sexualmente con la mujer o que se puede lo hacen totalmente iglesia en el centro real iglesia en el centro real ahí está aquí lo que hay que decir que trabajan 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 que le dieron que le dieron no ven se le fuman mira que pasó recado maldición o sugeria estamos aprendiendo ven aleluya como está aquí la puesta vamos y por la mitad estamos aprendiendo iglesia aleluya esto es el evangelio con las nuevas noticias palabra de Dios el día y vean aquí no lo vemos si bien los ojos de la mamá se ama corazón yo tengo que ser problema corazón mamá tiene este problema corazón no pasa porque esta cosa corazón mi negocio pasa esto corazón mi pedo es mayor corazón me sale a mi corazón tal que estas son cosas y se conoce la verdad de la mamá son de mi negocio yo no quiero reproducir porque yo caí y me pedico incluso he predicado aquí tres meses tres mensajes diferentes sobre liberación para falta de compras porque todo lo va a en el libro en el libro lo voy a sacar aquí de aquí el computero ¿por qué? porque lo que estoy haciendo de ustedes no solamente es para ustedes cincuenta si pasamos aquí no es para que el mundo entero también conozca esto son necesarios hermanos necesarios que tu no se cae esto necesarios y en todo lo único vamos a cosas por lo único que se puede Dios de parte de Dios que de parte de Dios porque el mundo tiene que conocer la verdad porque la sufre Jesús sufre porque es injusto con usted bendito ya dije usted que usted va a hablar pero ¿qué es? ya está ¿qué es? ¿qué es lo que se va a la salvación? ¿qué? porque aquí nos vamos a dar la noticia aquí aquí dice ¿qué es lo que se va a la salvación? ¿qué es lo que se va a la salvación? ¿qué es lo que se va a la salvación? bien pues vamos a decir que el mismo tipo de lugar hablando o no vamos a sacar la noticia porque porque la la noticia es lo que se va a la salvación que se va a la salvación cuando se va a la salvación tiene que ir ahí el que haga en la vida libera 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 la palabra de Dios que libera 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 ¿qué es lo más o qué? ¿qué es lo más o qué? disputa liberación liberación libera libera ¿qué? de luego de aquí ya ¿no? ¿seguen día? ¿a qué día? ¿seguen día? y ya de hoy son mínimo ocho pero no es más diaria mínimo ocho ¿work? no puedo estar descansado pero nos damos ocho o seis cada 50 la suma menos o más al su libre incluido los cuatro ¿qué? y vea, igual nos hacía algo aunque ya me llaman, están libres ustedes no le llaman como ustedes, no tienen tricefibrasión no o como una factora, una actora o una actora, una actora no tienen ni idea, no tienen ni idea es mucho que no le llaman pero vas a un poquito y peñar el grasa llorar que ustedes vayan a peñar el grasa como ustedes ve pero ustedes tienen que ver al grasa que lo que es hay que ver un libro bueno, hay que mirar un cuatro libros, todos sentimos ¿todos sentimos? ¿qué eran cuatro libros? las que eran cuatro fue un libro son libros como yo no puedo estar aquí para explicarle todo un teo porque los que yo no lo he dado yo lo he dado un libro el libro, ¿ok? entonces, ¿qué dan? ¿qué dan? cuatro fuegos de libro o sea, ¿tú no fue? nada más para que ustedes lo pongan lo tengan y ahora y ustedes pueden hacer seguir haciendo a ver bien y hacer un perro un perro de ahí un perro de ahí ok lo pueden hacer un perro de ahí me queda un libro ok como yo mañana bien entonces con otra verdad vamos a abrir bien dígan dígan el mejor de seguridad perdóname todos los pecados todos y yo de ahí perdón a todas las personas a todas las personas que me ha dado unir de una sola forma que me ha dado unir de una sola forma a todas las personas que me ha dado unir le pido perdón a todas las personas a todas a todas que yo les daño físicamente o generalmente perdóname Jesucristo ok perfecto bien y si vamos a hablar incluso ya se entiende 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 ustedes han sido pero se no va a morir o qué pero también quieren andar subida o sea que hay que desplazarse acá otra cosa o qué por eso funciona mucho mucho ustedes están ahora mismo ahora mismo ahora mismo sin pecado la maldición es propiedad de ustedes porque Jesús es una prueba para el mundo lo que uno que está es que ustedes no deben estar ahí ¿estamos? todos tienen que irse hay hay chichas ¿usted qué va a hacer ahora? ¿con qué va a hacer ahora? la 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 ¿Y yo te expliqué? ¿Y de qué? ¿De usted? ¿Y de usted? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Así es? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Así es? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Así es? ¿Y de usted? ¿Por qué? ¿Esa maldición? ¿Qué pasó? ¿Esa maldición? ¿Qué tiene que ser por? ¿Sacan bien? ¿Qué? No, no, no. Sonos chacitos de sur. ¿Saca de qué? ¿Dos demonios? ¿Saca de qué? ¿Dos demonios? ¿Qué esperas, parceiro? ¿Qué esperas, parceiro? Diga. ¿Demonios? ¿Dive? ¡Fuera! 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 sacalo, sacalo del libro fuera sacalo de su cabeza, sacalo fuera y ese abacado, fuera fuera bueno bueno ustedes no están creyendo de la iglesia pueden creyendo de la iglesia así es así es, escuchan el niño, el niño el niño, el niño, el niño, el niño, el niño, el niño, el niño aleluya el niño del libro el niño, 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 el niño se debeátrico, solventar esta función en el nombre de Jesús sacalo de su cabeza o sea, no están creyendo fira ya o sea entonces tu era Fueron poder serían todas las instituciones, fueron por la revolución, fueron por la obra del diablo, fueron por el 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 diablo, fueron por la revolución, fueron por el diablo, fueron por el diablo, ¡Sí! ¡Fuera! 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 ¡Fu SUBTITULO VENIZACIÓN Gracias a Jesús Gracias a Jesús Por detrás de Gracias a Jesús Por detrás de pecados Gracias a Jesús Por reclamar lesiones Para solvídese Para solvídese Gracias a los reyes Aleluya Gracias a Jesús 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 Gracias a Jesús